¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta cuarta y última noche de la convención de Mócrata le toca el turno a Hillary Clinton. Luego de tres días de que recibió elogios, estrellas, el espectáculo, activistas y políticos, incluyendo el presidente Barack Obama, Clinton tiene esta noche la misión de convencer a los norteamericanos de que es la mejor opción para la presidencia de Estados Unidos. Del otro lado del escenario tendrá una audiencia compuesta mayormente de simpatizantes y algunos partidarios descontentos de Bernie Sanders, pero millones estarán siguiendo su discurso por televisión. Luis Mejid nos habla de lo que está en juego hoy para Clearlight. Después del poderoso discurso que el presidente Obama dio anoche, Hillary Clinton se prepara para cerrar la convención con el suyo. La candidata no necesita aprobar que está calificada, experiencia le sobra, pero para alguien que ha dicho no ser muy buena oradora, el desafío que enfrenta es grande. Ella va a buscar agarrar toda la energía que generó Tim Kaine, después el presidente Obama y antes de él, el vicepresidente Biden. Esa visión que ellos pusieron sobre la mesa, una visión positiva y proyectarla hacia el público y demostrarle que ella es la persona que nos puede liderar y poder uncir toda esa energía que hay dentro del país. Para Clinton y para los demócratas es mucho lo que está en juego. En parte su misión será tratar de unificar un partido que sufrió divisiones con quienes apoyan a Bernie Sanders. Y quizá más importante aún, convencer a los votantes del país que pueden confiar en ella. Algunos analistas creen que eso es pedir demasiado. Es imposible hacer eso a través de un discurso. Lo que sí puede ser es un discurso recordatorio de su experiencia para tratar de desmontar el punto de vista de desconfianza con hechos en la experiencia de ella y el contraste con el señor Trump. Su campaña quiere resaltar la humanidad de Hillary Clinton, mostrar un lado de la candidata que no todos conocen. Esa es una de las razones por las que la presentará su hija. Chelsea Clinton dice que su madre siempre ha sido su modelo y que a medida que han pasado los años se ha convertido en una de sus amigas más cercanas. Durante todos estos cuatro días, todos los oradores, incluyendo al presidente Obama, han estado preparando el camino para que Hillary Clinton brille esta noche. Ahora todo depende de ella. Su campaña dice que ella va a hablar del tema de la desconfianza y también va a responder a los ataques que los republicanos han lanzado contra Hillary Clinton en los últimos meses. Jorge. Luis, muchísimas gracias.